Hola, bienvenidos a HogarTV. El día de hoy me presento, mi nombre es Karla Mallorquín, tengo una empresa, se llama Braja Momentos para Compartir, nos dedicamos al tema de desayunos sorpresa y picnics al parque para celebración de cualquier ocasión, cumpleaños, infantiles, aniversarios, etc. El día de hoy les traemos un hermoso centro de mesa para decorar precisamente en estos picnics, nos sirve para decoración tanto infantil o para adultos en este caso. Los invito a ver la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces iniciamos con nuestro papel iris, con una hoja, en este caso las hojas ya las tenemos acá cortadas, el tamaño para empezar con nuestras florecitas son de 3,5 centímetros de grosor y de largo es el tamaño como tal de la hoja, en este caso el tamaño carta. entonces medimos los 3,5 centímetros y procedemos a cruzar o a marcar como tal el rectángulo que necesitamos y por allí entonces cortamos y por allí entonces cortamos y nos quedan así tiritas de colores. Luego procedemos dentro de la misma tira, 5 milímetros marcamos para que ahorita podamos cortar los pétalos y saber hasta dónde debemos cortar. Entonces pasamos la línea, la marcamos. Nuestra empresa la pueden encontrar en Facebook como Braja Momentos para Compartir. Allí pueden ver los trabajos que hemos venido realizando, tanto en picnics, que es como la decoración o lo que más genera de alguna manera trabajo manual para todo el tema de decoraciones. Hacemos todo lo que tiene que ver con decoraciones temáticas para fiestas infantiles, entonces si ustedes desean el cumpleaños de su hijo en temática Mickey Mouse y demás, entonces pues nos pueden contactar en nuestra página de Facebook y allí con mucho gusto les podemos dar mayor información. Manejamos diversos paquetes desde la decoración temática, también manejamos decoración y si lo deseas también con alimentación para tus invitados, también manejamos como el tema es de niños, entonces con paquete recreación o con tortas personalizadas también, de acuerdo a la temática que hayas elegido para tu niño o tu niña. En Instagram nos encuentran como arroba un nuevo compartir, allí también hacemos publicaciones de nuestros trabajos o nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico un nuevo compartir arroba gmail.com Entonces así hacemos Son dos tiritas de papel por cada flor, entonces volvemos y marcamos también la otra con los mismos 5 milímetros Para que nos quede mucho mejor el corte de los pétalos, sin embargo también ustedes lo pueden utilizar en botellitas de vidrio, decorar botellas de vidrio también lo pueden hacer, se ve muy bonito y llamativo. Inclusive los cortes también de los palos lo pueden hacer un poco más pequeños los palitos de pincho para que se vea un poco más pequeño digamos que el palito de la flor Y pues elegir los colores que a ustedes más les gusten. En este caso lo hicimos de varios colores para que se vea más llamativo y como normalmente nosotros realizamos los eventos en los parques aquí en Bogotá Pues estamos rodeados de mucho verde y lo que necesitamos también es realzar el color de la decoración Entonces aquí ya estamos finalizando Para proceder ya a Aquí se me alcanzó a cortar pero entonces lo terminamos y ahorita lo añadimos Vamos a necesitar también dos hilitos o dos hileras de papel foamy En este caso foamy Esto mide 25 centímetros de largo por un centímetro de ancho Listo Entonces lo que hacemos es proceder a tomar el pega stick Untamos el foamy Esto con el fin de De proceder a hacer el centro De la flor Y procedemos a hacer El rollito Y así lo vamos Enrollando La idea es poder untar toda la Todo el foamy Para que nos quede más fácil Enrollar Nos debe quedar Así ¿Vale? Una vez ya tenemos nuestro centro de la flor Entonces procedemos A Empezar a pegar nuestros pétalos Entonces lo mismo En la parte de los 5 milímetros que habíamos dejado Por allí pasamos el Pega stick Y Aquí Aquí volvemos a Enrollarlo rápidamente Para que no se nos Se nos safe Y empezamos entonces Lo pegamos de este lado Y empezamos a darle La vuelta A nuestro papel iris Para empezar a pegar ya como tal Los pétalos Y así entonces Vamos a hacer Exactamente el mismo ejercicio Con el siguiente Bueno pegamos este pedacito Que se nos había Salido Entonces Pegamos aquí el colbón El peg stick Perdón Y Pegamos Añadimos lo que se nos había cortado Y procedemos lo mismo Con esta tira Untamos de peg stick Y Empezamos en donde terminamos El anterior pétalo Para que aseguremos Que no se nos vaya A zafar Y Envolvemos Nuevamente Y así Finalizamos entonces Como tal Los pétalos De la flor Nos debe quedar algo así Y luego procedemos Luego de que esté un poco Ya más seco El peg stick Y demás Entonces procedemos A abrir Los pétalos De la flor Para que ya Se vea como tal El centro Y luego con el mismo Palito de pincho Que es el que nos va a servir De base Lo tomamos Y empezamos a Darle curva A las puntas De los pétalos Para que nos queden Un poco más Naturales De alguna manera Y así Logramos como tal Nuestra Nuestra florecita Y luego al final Cuando ya esté Obviamente Esperamos a que se seque Un poco más Que el peg stick Que esté Completamente adherido Tanto al papel Como al foamy Insertamos El Palito Para que nos quede Algo así Y entonces Procedemos A meter Nuestra Nuestra flor Dentro de nuestro Centro de mesa Pueden utilizarlo Con muchas más Otras Con mayor cantidad De flores Lo que les decía No necesariamente Tiene que ser Pues en este Recipiente de madera Lo pueden también Utilizar en Floreros de vidrio Alargados O estilo Estilo Mermelada Por decirlo De alguna manera Para poder decorar Y hacer sus fiestas Temáticas Y demás Bueno Hasta aquí Entonces Hacemos Como tal La entrega De este De este proyecto Me pueden encontrar En facebook Como Braja Momentos Para compartir Allí pueden ver Nuevamente Pues como les mencionaba Nuestro trabajo En temas de Picnics Temáticos Nos pueden escribir También A nuestro Whatsapp 321 219 7728 Y también Nos pueden escribir A nuestro Correo electrónico Unnuevocompartir Arroba Gmail Punto com Que tengan Un feliz día Con 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 Gracias por ver el video.